Pues ya estamos aquí, acostados. Este ejercicio sé que te va a ayudar muchísimo. Hola, bienvenidos al Saif Beres Vocal Studio. Hoy me están viendo con ropa un poco deportiva porque vamos a empezar a trabajar con la respiración diafragmática. Ese misterio del que hablamos todos los maestros de canto y que muchos de ustedes todavía no entienden o no conocen o realmente no saben cómo practicarlo. ¿Y qué es la respiración diafragmática? De una manera muy sencilla. La respiración diafragmática no es más que cuando el aire entra a nuestros pulmones, nuestros pulmones se ensanchan hacia abajo, las costillas se abren, el diafragma baja, nuestra pared abdominal se relaja y por ende las vísceras salen y por eso se nos ve una pancita. Es una respiración relajada, es una respiración profunda. Y vamos a decir que es el primer paso. Muchos de nosotros cuando vamos al médico, incluso cuando mis estudiantes llegan aquí al estudio, yo les digo o les pido que inspiren, que se llenen bien de aire, hacen esto. Y se llenan de aire arriba, lo que llamaríamos más bien una respiración clavicular, porque es una respiración que está muy alta. Cuando respiramos así, nos ponemos tan tensos. Quiero ahora que lo hagas en tu casa. Vamos a parar un par de segundos. Llénate de aire de esta manera. Y siente cuán tenso y cuán apretado está todo. Incluso a mí para hablar me cuesta trabajo y de hecho el aire se me acabó. Si el aire no me dura nada, déjame inspirar y llenarme bien de aire. Pues para cantar tenemos que comenzar a desarrollar nuestra conciencia y bajar nuestra respiración hacia el diafragma. Vamos a decir que esa es la primera parte. Con esta primera parte, que es la respiración abdominal o diafragmática, te voy a dar varios ejercicios para que practiques hasta que te familiarices con esta respiración. Siempre le digo a mis estudiantes, si observas un bebé y lo miras por ejemplo dormir cuando está plácido, tranquilo, ese bebé respira con la pancita. Si observamos cualquier animal, un gato, un perro, un caballo, respiran con la panza. Nosotros no sé por qué en la medida que vamos creciendo vamos perdiendo esa capacidad de respirar abdominalmente o como no es que vamos perdiendo la capacidad porque porque la capacidad la tenemos, pero como que vamos creando malos hábitos a la hora de respirar y eso pues nos causa que tenemos a veces muchos de nosotros inspiramos muy cortito como con sorbitos de aire y eso nos mantiene como agitados y nos cuesta nunca tenemos nunca podemos llenarnos y realmente oxigenarnos. Otros de nosotros como decía ahorita respiramos clavicularmente y eso tampoco no es una respiración correcta, ni siquiera para vivir. Si nos damos cuenta cuando respiramos arriba o cuando estamos alterados o molestos, iracundos, nuestra respiración se sube. ¿Por qué? Porque los latidos de nuestro corazón suben también y todos estamos en ese estado de agitación. ¿Y qué tenemos que hacer para cantar? Todo lo contrario, tenemos que buscar ese estado de relajación, de conexión con nuestro cuerpo y la respiración diafragmática abdominal nos ayuda a lograr esto. Entonces quiero ahora, vamos a hacer el primer ejercicio porque sé que a lo mejor para ti va a ser muy difícil de primera instancia lograr conectarte y respirar con la panza. Pero si lo hacemos acostados y nos sencillamente nos relajamos en el piso, pues de manera natural vamos a poder respirar más fácilmente con nuestra pancita. Así que ahora me voy a ir al suelo para respirar contigo, que puedas practicar este ejercicio junto conmigo. Pues ya estamos aquí, acostados. Y como ves, tengo mis piernas dobladas, estoy relajada, la espalda bien pegada al suelo. Entonces ahí quiero que empieces a inhalar, te vas a poner antes que nada las manos en tu pancita, en tu vientre y vas a empezar a inhalar y a exhalar de manera relajada. Y quiero que busques empujar tus manos con tu pancita. Imagínate que estás inflando una pelota de playa y que al inflarse, esa pelota de playa empuja tus manos con tu pancita. Si te das cuenta, aquí el pecho no se mueve. Toda la respiración está sucediendo en esta área, pero de aquí para arriba no está pasando nada. Estás completamente relajado. Vamos de nuevo. Inhala. Y exhala. Si no te sale con las manos o sientes que no tienes, no hay como suficiente, como que no sientes suficiente contacto con tu abdomen y eso te dificulta la sensación de poder controlar tus músculos, puedes ponerte algo pesado. En este caso, un libro. Puedes ponerte algo pesado en la panza y entonces vas a intentar levantarlo con tus músculos abdominales. Cuando tú respires, cuando te llenes de aire, vas a intentar levantar el libro y al exhalar, el libro va a caer por su propio peso. Vamos a hacer eso. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Este ejercicio sé que te va a ayudar muchísimo a que puedas controlar y empezar a entender cómo funcionan todos tus músculos abdominales, toda esa coordinación que necesitas para crear ese buen hábito de respirar abdominal y diafragmáticamente. Practícalo antes, cuando estés en la camisión del despertador, te aconsejo que practiques este ejercicio dos o tres, cinco veces, vamos a decir, antes de pararte de la cama. También cuando te vayas a acostar a dormir, practícalo antes de quedarte dormido y de hecho te va a ayudar a dormir porque te va a ayudar a relajarte. Pero antes de quedarte dormido, practícalo también cinco, seis, siete veces acostado. Y si durante el día pues lo puedes practicar, fantástico. Hazlo también porque te va a ayudar a entender y empezar a formar esos hábitos buenos para tu respiración diafragmática. Bueno, pues ya que hicimos estos ejercicios acostados en el suelo, te va a hacer mucho más fácil familiarizarte con tus músculos abdominales y con todo lo que pasa, sobre todo con la relajación que debe tener tu pared abdominal para que el diafragma pueda bajar las vísceras, acomodarse ahí, sacar un poco la pancita. Que como digo, esta solamente es la primera parte, no nos vamos a quedar cantando con la panza afuera, eso no nos interesa. Pero primero tenemos que bajar la respiración y acostumbrarnos a respirar profundo y lo más abajo posible. Y vamos ahora a practicar un ejercicio. Vamos a ponernos las manos aquí en la pancita en forma de corazón. ¿Y por qué lo ponemos en forma de corazón? Porque vamos a imitar en la inhalación y la exhalación, pues vamos, me gusta pensar en los latidos de un corazón. Vas a inhalar en tres tiempos y vas a botar en tres tiempos. Inhalaciones cortitas y exhalaciones cortas. Pero lo importante es que lo hagas con tu abdomen. ¿Vale? Vamos allá. ¿Te diste cuenta? Tres inhalaciones y tres exhalaciones. Me voy a poner de lado para que lo veas bien. Bien. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Sigue practicando estos ejercicios. Esto va a ser una serie, no va a ser la única, ni nos vamos a quedar aquí. Hay muchos ejercicios de respiración para practicar y la respiración es fundamental para un buen dominio del canto y la respiración, incluso una correcta respiración nos va a llevar a una correcta emisión de la voz y también vamos a ir adentrándonos poquito a poco en el apoyo. Es el término misterioso que muchos de ustedes también me preguntan, ¿y qué es eso? Pues una correcta respiración nos va a ir llevando de la mano hacia el apoyo correcto, hacia una correcta emisión de la voz y hacia un dominio técnico y una seguridad en tu ejecución vocal. Espero que hayas disfrutado de este video y que sobre todo que te sirva de mucho. Así que nos vemos aquí la próxima semana en el Zahili Pérez Vocal Studio. ¡Ah! Recuerda suscribirte al canal para que recibas las notificaciones de los videos y también revisar los cursos que la información está escrita debajo, los cursos de canto online que ofrezco para que te sigas formando y sigas creciendo como cantante. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.